Bueno, nosotros lo hicimos en base a nuestro plan rector, nosotros tenemos 10 ejes rectores fundamentales y básicamente fue muy sencillo hacerlo porque todo lo que hacemos lo tenemos, digamos, bien grabado mentalmente, por lo tanto el ejercicio mental era de encuadrar todo lo que era inversión, proyecto y desarrollo dentro de los 10 ejes temáticos que tenemos en nuestro plan de inversión. No, sin duda, alcalde, bueno, también estaba en dirigente ahí de la salud, al igual nos comentaba que estaban muy contentos con respecto a lo que había sido la cuenta pública y el apoyo que ha tenido de parte de usted. Sí, 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 bueno, en tema salud ahí tenemos un gran desafío porque lo que yo manifestaba que en la red de significación de las ciudades nosotros tenemos básicamente lo que es nuestro centro médico que ha sido una joya a nivel regional y esta joya hay que cuidarla, hay que seguirla sacándole brillo, manteniéndola, ahora con casi más de mil millones vamos a colocar 7 prestaciones más, es un gran apoyo al servicio de salud y un gran apoyo a la gente fundamentalmente que eso es lo importante y la idea era eso, por relevar ese rol de nuestro centro médico y nuestros convenios con salud y básicamente poder hablar en torno, porque esta es básicamente una exposición de una conversación que se tiene en base acotada, en base a nuestros 10 ejes rectores y la idea era poder hacer la reseña de inversión y también decir que, francamente, nosotros con el tema de la inflación nos ha castigado tanto, tanto, tanto que hay mucha cantidad de dinero que tenemos retenido y que no podemos invertir, como los cerca de 1.700 millones en Frill, más de los 2.500 millones en PMU, más ahora se nos cayó el proyecto de la medialuna que de 1.300 millones pasó a 2.250, o sea, casi el doble, tenemos que entrar a revaluación, o sea, una gran cantidad de inconvenientes que nos ocasiona hoy día el hecho de tener inflaciones tan elevadas en nuestro país. Sí, alcalde, también es muy importante, bueno, se entiende que la cuenta pública generalmente se hace rendición de lo que se ha hecho, pero también resaltaban, la gente que nos visitó, el hecho de que usted también hizo muchos comentarios y dejó mucho, claro que también hay proyectos que son para las gestiones que vienen a futuro. No, por supuesto, por supuesto, yo creo que esto siempre tiene que ser una continuidad, los próximos alcaldes o alcaldesas que llegan tienen que darle continuidad, o sea, no es que tengan la misma visión que tiene uno, pero lo que uno se ha invertido ahora, por ejemplo, en la cantidad de diseños que tenemos y en la cantidad de proyectos que van a quedar en cartera, tienen que ser ejecutados, porque son parte, digamos, de una visión de necesidad que hoy día la gente tiene, o sea, nosotros nos estamos invertiendo que vamos a construir una pista de aterrizaje de ómnibus cuando no vamos a vestir ningún ovni, estamos construyendo cosas que son absolutamente necesarias para que nuestro pueblo avance urbanísticamente y todas estas infraestructuras van orientadas, digamos, a mejorar la calidad de vida de la gente y están en relación a nuestro plan rector, están en relación a nuestros perfiles de desarrollo y creo que hoy día, por ejemplo, la gran noticia de la planificación territorial, de financiar hoy día los planes reguladores de Guadal y de Chile Chico, creo que es un gran avance y son cosas que tienen que seguirse dando y hay que seguir proyectando la comuna, la visión de futuro que se tiene con las cosas innovadoras que tenemos, como la termodización anóxica, como la hidrocinética, como el tema de las bicicletas eléctricas, como tantas cosas, con el Smart City que vamos a modernizar la municipalidad completa, digital, entonces son partes de visiones que tienen que compartir todos, o sea, los próximos candidatos, evidentemente, y los próximos visiones que tengan los que van a ser candidatos, tienen que complementar estas cosas porque son absolutamente necesarias, o sea, aquí a nadie se le está obligando que continúe lo que uno deje, pero sí son cosas absolutamente relevantes para que nuestras comunidades avancen.